Pluto Pluto, buenos días Buenos días tío, venga A despertar Venga, vamos a conseguir tu vida Bien Él tiene que bajar las escaleras a burros Y tiene que subirlas a burros porque es demasiado vago Y está demasiado vago El otro día se cayó por tres escaleras rodando Frita mía, tu colega De las escaleras y si baja andando Aquí empieza el día llorando Pluto ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy muy bien, gracias Y os vengo con un nuevo vídeo que por votación popular... Bueno, miento, por votación popular no Porque esa es la que más me ha gustado Vamos a grabar un día en la vida de Pluto Así que, ahí vamos ¡Venga cabezón! ¡Vamos! Ya sé dónde hay que ir Pluto, ven aquí cariño, ven Ven aquí, junto Venga No Ven aquí Venga, vamos A la playa A la playa Es que el tío va derecho Ni va a fila ni polla, le encanta la arena Vale, ya está Ha visto un perro ahí al fondo, al fondísimo Y ya tiene que hacer colegas, siempre hace colegas nuevos Vamos a encontrar los chicos a la playa Un donut de chocolate blanco, ¿vale? De la donut ¿Vale? Pero no se hace publicidad Porque no quieren patrocinarme Mira, Pluto Un donut, cariño ¿Quieres? No, es una boya Mira, cuidado Pero no va a poder coger No puede cogerla, tío Es muy grande para ti Venga Vámonos A la playa, tío Ya estás al sol Que son las 10 de la mañana Venga Venga Vamos a hacer desayuno Corre, ven con papi ¿Vas a desayunar? Venga Tanoréxico Bien, chicos, pues ya en casa Yo me he tomado ya mis pepas, mi nack, mis probióticos, mis enzimas largas, etc. Los gris de la yaya Y en lo que Pluto, pues, toma el sol cabrón Porque no... Él se niega a hacerse la comida Vamos a preparar mi desayuno Y el suyo, ¿vale? Entonces, el mío Los buenos meal pops Con leche semidesnatada Porque estamos a dieta pura Y el bol rosita potente, ¿vale? Aparte un vatío de protes Y el Pluto ¿Qué toma? El Pluto va a desayunar hoy Me suelo cambiar la dieta Vale bastante Pero... Hoy voy a desayunar Unos 100 gramos en ternera Vale, venga 100 gramos en ternera, ¿vale? Y le vamos a poner unos poquito Green de la yaya, como siempre Y algo de aceite, ¿vale? Aceite en crudo siempre Entonces... Este va a ser el desayuno del señor Pluto Acordaros que por lo menos a estos perritos pequeños No se les puede poner sal en la comida, ¿vale? Ellos... Nosotros, los bodybuilders Comemos con sal a paladas, ¿vale? Relativamente Un poquito al gusto Pero comemos con sal en todas las comidas Y al señor Pluto come sin sal, ¿vale? No le podemos echar sal a las comidas Y el aceite se echaremos después en crudo Yo siempre, chicos, le cocino al señor Pluto, ¿vale? No me gusta que coma friskis ni nada de eso A ver, los tiene Los tiene siempre puestos Pero prácticamente no los come, ¿vale? El desayuna Come y antes de cenar Esto es muy importante por el tema de las hipoglucemias Que os he comentado Me aseguro de que siempre cene bien, ¿vale? Pero no me gusta que coma friskis O sea, yo le hago siempre un desayuno Una comida y una cena, ¿vale? Generalmente, ternera, pollo, pescado Es lo que come No come más fuentes de carne No quiere vegetales No quiere nada, ¿vale? Solo come esas cosas Y yo lo que hago le echo greens de la yaya Porque les va muy bien, la verdad Y de vez en cuando también se lo mezclo con kéfir de cabra, ¿vale? Que es un truco que me dijo un amiguete Entonces, come siempre sólido, comida cocinada, ¿vale? Como la que como yo, ¿vale? No me gusta el tema friskis Pero sí que es cierto que siempre tiene en su sitio Los buenos friskis Que por cierto Mirad el tazón Alfa Vos Que fue un regalo de... Un regalo de la mami Siempre los tiene ahí por si tiene hambre Porque es un puto tanque comiendo Y se come todo lo... Una aspiradora, se come lo que eches por delante Pero muy selectivos Lo carne y esas cosas, ¿vale? Pero si algún día se queda con hambre Pues tiene los friskitos y come Pero ese tarrito que habéis visto Igual le dura 5 días Porque come sobre todo, como os digo Pollo, ternera, más que nada ¿A qué huele, cabrón, CT? La verdad ya ha venido y ha dejado el sole, ¿eh? ¿Qué tal que te paralizas mirando tu otro plato? Ha salido una ternerita, ¿verdad? Pues bueno... Ahora... Ah, ah, ah Bueno, chicos, los greens secretos Los greens de la yaya cultivados en... En su huerto, ¿vale? Y machacados por ella Pues a Plutón le he hecho más o menos... Pfff... Que son muy buenos para ellos Se lo meto bien en la ternerita Para que... Él se vuelva a tener Le tape un poquito los greens Pero bueno... Yo creo que él... Él lo nota Y cuando más o menos esté un poquito frío el plato Lo que le hago es... Le echo... Un poquito de... Aceite de oliva... Encima No sabes tú ni nada, Pluto Un poquito de aceite de oliva Le echamos por encima Y más de lo mismo Le damos un poco de vueltas Y esta es... La comida uno del señor... ¡Pluto! ¿Qué son? Gordo... Ternarita, greens de la yaya... Y aceite, ¿vale? Venga A ver cuando te gusta Dios, qué bueno, ¿eh? Es un guarro, tío Estás tirando todo el suelo Madre mía Mira qué ruido hace al comer Gorrino Mi sombra, cariño Que parezco una... Una caricatura cabezona De esas... De los que montan en bicis esas cosas Mira, así Cabezón, cabezón Tenemos que hacer el jardín, tío Así que... A trabajar Venga, deja tu balsón Nah, es mentira Él no... Él no trabaja Él no hace el jardín Él solo se... Ya veréis que... Se va a pegar con el cortacéspez Que lo odia Venga, vamos al lío Vamos a darle caña a esto Ahí, con aerodinámica, Pluto Ya hemos cortado el cesto, de verdad, gordo Y ahora el resto del día es... Así... Turrándote que te pega bien el sol en la jeta Y ahí todo el día Pluto, venga, baja, cariño Baja la hierba, anda Venga, ven Vamos, campeón Tío, te va a dar una insolución un día Todo el día turrao ahí A ver si está la hora de comer, ¿verdad? Obvio Verdad, venga, baja, cariño Venga, ven aquí, corre Baja, campeón Venga, eso es Toma ya Lo tienes clavado Venga, a las 3 te aviso y comes Pluto, comiditas Comida 2 del señor Pluto 100 gramitos de burger de rulo de cabra Pollo con queso, ¿verdad, gordo? ¿A que te encanta el queso? Sí Vamos a quitar el plato este de los greens de la yaya Que, madre mía, chaval, cómo se queda esto Comida 2 de 3 del día, que sí Esperando A este vídeo igual lo vamos a llamar Como hacerse un chihuahueño fuertísimo ¿A que sí, Pluto? Como hacerse un chiguu fuertísimo 100 de pollo Con rulito, cabra ¿A que sí? No te gusta ni nada ¿No quieres? A los cojones La mía tercera al día Pluto Diva 2 Esta es mi tercera La 2 eran 100 de arroz Y 200 de pollo Y ahora me he hecho un mix con... No sé cuánto de pan, la verdad Media barra de pan Pollo Y un poquito de piña Y a los domingos me gusta improvisar un poco Vamos a hacer cena gordo ¿Cuál te mola? ¿Eh? ¿Cuál quieres? ¿Barbacuar? Te aburre, ¿eh? ¿Verdad que te aburre la... La pera es dura Pollo Pollo Es muy importante para nosotros Sí, buenas noches Era para hacer un pedido a domicilio Vale, ¿me puedes facilitar un número de teléfono, por favor? Sí 695 Eso es, la segunda una a carbonara gourmet Carbonara gourmet Vale, la carbonara gourmet ¿Cómo la quiere? ¿Con cebolla o...? Con cebolla Vale ¿Y la tercera? La tercera, la de Pluto ¿Cuál era? La bacon crispy ¿Bacon crispy? Vale ¿Masa clásica o frica? ¿Qué masa quieres? Eh... Masa normal Masa normal, vale ¿Algo más quería? No, todo listo ¿Cuál, perdón? Todo listo, perfecto Vale, mira, pues así serían 26 euros, ¿vale? ¿Quieres un polo? Sí Serían 26 euros, ¿vale? Sí, un segundito, queremos un lao también Vale ¿Se le lleve cambio? ¿O va a... o va a... o va a... No... Te doy justo Vale, vale, pues muchas gracias, hasta luego Ya tienes picha, Pluto Ve ahí con crispy Vaya cara No te... no te gusta la boca No te... no te gusta la boca ¡Pluto, la picha! ¡Corre! 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 Este perro es un personaje, le encanta la picha ¡Pluto! Mira ¿Cuántas tenemos? ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¿Cuántas hay para... para Pluto? Tres Una para papi, una para mami y una para Plutito ¡Claro que sí! ¡Bum! Domingo es día de cheat meal de Pluto ¿Cuál es la del Pluto? Mira, la de la mami, la del papi A ver, Plutí ¿Ve quién es esta? ¡Pum! La que más te gusta ¿A mí con crispy? ¡Joder! ¡Vaya cachos pillado, tío! Y la masa de gordo Como tu padre Ahora sí que estás listo para comer pizza, señor Pluto ¡Vaya babero más guapo! ¡Vamos a ver! ¡Ven aquí, ven como a mí! Como es tan especialito Él solo come carne, bacon, cosas similares El queso y eso no quiere ni verlo Se come la pizza a su manera Él también hace cheat meal Es que me voy a comer yo las dos enteritas Pero bueno, Pluto se va a comer unos buenos tropezones de bacon Que le gustan un montón ¿A que sí? ¡Bien! ¿Ahora quieres bacon con boloñesa? ¡Venga! ¡Piránido! ¿A dónde estás poniendo? Te estás poniendo la... Así a guapa, tío A Pluto que nos la ventilamos Entre los dos Toma ya Brico no tope Esperando, gordo, lo que más te gusta ¿Qué es? Dejar a Pluto comer la pizza tranquilo A ver... No lancen nada Toma cariño Toma No, ahí no come ¿A que no? Uy ¡Bien! La Pluto pizza No va a querer Si le encanta Se va a comer todo lo de arriba Como siempre ¡Qué buena, tío! Menos mal que te he puesto babero Que si no... No, ya baja por todas, ¿eh? Venga Venga Está diseccionando la pizza Se come el bacon y... Y deja el resto que le den por culo No, que cargos Esta dieta Ya es terminado, ¿verdad? Te has zampado todo A ver cómo lo has dejado Peladita Menos mal que tiene el babero Porque... ¡Está buena! Cojonuda, ¿verdad? A su modo, pero se la come El pasar los carbos Solo se come el bacon y el pollito y la ternera ¿Verdad? Es carbofóbico Pluto No quieres ni ver los carbos Mira Está recortando Tan fetosis Tan fetosis, Pluto Solo bacon Te has caído lleno ¿Quieres más? No, que luego te pones malo Ya te has puesto guapo y ahora a tu sitio ¿No? A dormir ahí Plutísimo Pluto El que la sigue la consiga que sí Uy, ¿quién viene? Pluto, que la he acabado en el suelo aquí Venga Vamos a la cama Uy ¿Qué? Mira que cara de eso, va ¿Qué llevas? ¿Os podéis creer que siempre hay que llevarle A Hugo Rosa a la cama porque si no no sube? La cara de frito La cara de frito La cara de frito Hasta la próxima La cara de frito No 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 Gracias por ver el video.